No hay duda, ha llegado la hora de evolucionar el tan manido concepto SUV en los automóviles y algunas marcas como las francesas del grupo Stellantis y concretamente como Peugeot lo tienen muy claro. Se trata de quedarse con lo mejor de estos automóviles, con esa robustez, con esa altura libre al suelo superior o con detalles como estos pasos de rueda marcados y bien protegidos y evolucionar el resto. ¿Hacia dónde? Pues como veis hacia una imagen mucho más atlética, mucho más aerodinámica y mucho más sofisticada, pero veamos qué ha hecho Peugeot para que este 408 sea la perfecta evolución del SUV. Fijaros en el diseño tan elaborado que tiene este frontal del 408. Destacan y muchos sus faros, perfectamente encastados en esta parrilla delantera y rematados con el habitual colmillo de león de la marca, pero es que sobre todo la zona que os comento, la de la parrilla delantera, realmente es muy sofisticada. Se nota que es una zona muy cuidada del vehículo que da ese efecto de ser una parrilla semi-carenada del mismo color que en la carrocería y con el logotipo, con el nuevo logotipo de la marca en formato gigante. Por encima de este sí que nos encontramos en la leyenda 408 que ya nos invita directamente a fijarnos en un capó mucho más tendido de lo habitual con unas marcadas hendiduras que se prolongan hacia la línea superior del vehículo. Tres de los detalles más característicos de este nuevo 408 los encontramos precisamente aquí en su línea lateral y es que fijaos, resulta muy evidente que este coche tiene una altura libre al suelo superior a la de un turismo convencional. Hablamos de prácticamente 19 centímetros, lo cual facilita y mucho las cosas a la hora de entrar y salir del vehículo. El otro punto fuerte es sin duda la decoración bicolor y es que la moldura de los pasos de rueda que os comentaba al principio tiene continuidad en toda la línea inferior del vehículo, por supuesto en la rueda trasera y además combina muy bien con estas llantas que opcionalmente son de 20 pulgadas pero que de serie son de 19 y en cualquier caso son también de color negro, igual que esta moldura que recorre toda la zona inferior de las ventanillas o las carcasas de los retrovisores. El tercer detalle sin duda es esta marcada caída del techo que desde luego familiariza este modelo con los subcoupé. La trasera también es absolutamente rotunda, original y tiene esos detalles muy pello como esta triple firma lumínica que representa la garra del león, pero yo me quedo más todavía con el trabajo aerodinámico que nos encontramos aquí. Fijaros, tenemos un alerón simétrico de forma tridimensional en la parte superior, un marcado spoiler ya en el portón trasero y una luneta que como veis es muy grande y muy tendida lo cual desde luego no va en favor de la visibilidad trasera cuando estás al volante pero hombre cuando lo tienes aquí es realmente espectacular. Por cierto, esta moldura a mí personalmente me parece uno de los paragolpes más efectivos del mercado porque sí quizá no tenga ese negro brillo que tan de moda está hoy en día, pero esto absorbe cualquier impacto. El resultado final es una esbelta berlina cupe con aires de crossover que se planta en los 4,69 metros de largo por 1,85 de ancho y 1,48 de alto. Es decir, es sólo 6 centímetros más largo que un 308 SW y 6 más corto que el 508 berlina y por tanto estamos ante un coche suficientemente compacto como para usarlo a diario e incluso en ciudad, pero es que además presenta una generosa batalla de 2,79 metros que también debería darnos como resultado un interior espacioso y capaz. Veámoslo. El puesto de mandos y el salpicadero del 408 es prácticamente calcado al del 308 y esto no es precisamente algo negativo, más bien todo lo contrario y es que lo que tenemos aquí es para mí uno de los iCockpit que mejor ha resuelto Peugeot. ¿Por qué? Porque se nota que esta configuración de volante pequeño y achatado por su parte superior e inferior, con el cuadro de mandos situado justo por encima de éste, está pensado para coches bajitos, es decir, en los que tú puedes ir sentado muy abajo, como a mí me gusta, y puedes mirar lejos. ¿Qué implica? Cuando esta configuración la hemos llevado a otro SUV, nos hemos encontrado que su puesto de conducción elevado no nos dejaba espacio suficiente, por ejemplo, para tener las piernas con una holgura necesaria, entonces o le restabas espacio a las piernas o restabas visibilidad al cuadro de mandos. Aquí no. Yo con mi 1.80 veo perfectamente el cuadro de mandos, que por cierto tiene vista tridimensional, esto implica que por ejemplo por la noche, en días de escasa visibilidad, el cuadro funciona de tal manera que te ofrece una serie de información por delante de la otra y lo ves todo con gran claridad, hay que decir que cuando las condiciones de luminosidad son muy elevadas, la lectura de este cuadro no es tan buena como el de un cuadro convencional o un digital sencillo, pero en líneas generales, como os iba diciendo, lo que sí que está claro es que la configuración es muy agradable, porque permite una visibilidad total del cuadro, porque permite ir muy confortable a nivel de piernas en este coche y también porque nos deja muy a mano esta pantalla multifunción que es táctil, que integra todas las funciones, pero que tiene esos accesos directos que siempre buscamos cuando vamos conduciendo y nos vemos obligados a manejar el sistema multimedia. Además valoro y mucho estos asientos con certificación AEGR, que son muy muy ergonómicos y también unos materiales y unos ajustes que son bastante buenos para un coche de su precio y segmento. El diseño tan característico de este modelo lo que sí que implica es que tenemos unas puertas traseras muy grandes, eso tiene su ventaja porque por ejemplo el hueco que nos dejan es perfecto para por ejemplo instalar una sillita infantil, atender a un niño o simplemente acceder al vehículo, pero es verdad que si marcamos en batería y hay otro cerca, hay que tener en cuenta que las posibilidades de entrar con confort a este vehículo se reducen bastante. Eso sí, una vez dentro, nos acomodamos sin problemas y disfrutamos de una, sobre todo una cota de longitud muy muy generosa. Aquí desde luego dos adultos en las plazas laterales van a viajar muy bien. A nivel también de anchura hay un hueco disponible más que apropiado y quizá, sobre todo en esta versión GT con techo panorámico, la altura se reduce bastante. Aquí solo tengo dos dedos realmente hasta llegar al techo y la sensación también es que la ventanilla, como es bastante corta, me deja un poquito más enclaustrado de lo que me gustaría. Pero como os decía, por lo demás, reposabrazos, trampilla para conectar esta zona con el maletero, que siempre es algo muy práctico, buena iluminación, buena ventilación, entradas auxiliares y en definitiva todo lo que esperas en un coche moderno con cuatro plazas reales e incluso con cinco, eso sí, la de centro auxiliar. En la versión que probamos, el 408 incluye apertura eléctrica para el maletero y esta además se puede activar bien pulsando un botón o bien pasando simplemente el pie por debajo del mismo. Así resulta muy cómodo cargar bultos en un cofre que presenta, eso sí, un plano de carga bastante elevado. A cambio, incluye una boca amplia y un volumen generoso de 471 litros en esta versión híbrida enchufable que se deja a 65 respecto a la gasolina normal de 130 caballos debido a las baterías. Pero eso sí, el volumen total es generoso, 1.545 litros de capacidad si abatimos los respaldos de los asientos traseros. Lo mejor de todo es que bajo el doble fondo de este maletero tenemos un compartimento específico para los cables de carga que no nos estorban así en ningún momento. El comportamiento general de este 408 podría resumirlo en una sola palabra, equilibrio. Se nota y mucho que ha sido puesto a punto para ser un coche muy polivalente, con una amortiguación más bien blanda, pero que en las curvas sujeta la carrocería con suficiente aplomo y firmeza. En este sentido recuerda bastante a los sub, a los buenos sub, a aquellos que son realmente dinámicos, pero es que lo mejor de todo es que cuando llegas a las zonas de curvas se nota que no pesa tantos como estos y que su altura tampoco es tan disparatada. En este sentido podemos enlazar zonas de curvas con gran seguridad y con una sensación de aplomo superior a lo que haríamos con cualquier coche todo camino y lo mismo sucede en los viajes largos que afrontamos en carretera. Aquí tenemos el confort propio de una berlina, así que no sólo es un coche más eficiente, también es más confortable, como os digo, tanto en carretera de montaña como en autopista. Este comportamiento general se puede modificar, eso sí, levemente cuando pasamos del modo híbrido, que es en el que el coche arranca y funciona con normalidad, al modo sport. Cuando insertamos este modo de conducción el cuadro de mandos adquiere un color específico, la dirección cobra también mayor firmeza, pero sobre todo lo que se nota y se agradece es que el funcionamiento de este cambio automático de ocho velocidades, de este convertidor de par, mejora notablemente. Cobra viveza y eso nos permite que los saltos entre marcha sean más rápidos y sobre todo que el sistema no seleccione siempre la velocidad más larga para ir ahorrando combustibles y que lo que nos permita también jugar con marchas intermedias para sacar el mayor potencial de este sistema híbrido que os recuerdo une un motor 1600 turbo de 180 caballos a otro eléctrico de 110. Lo que llega al eje delantero son 225 caballos siempre disponibles siempre que selecciones este modo sport que son un potencial más que de sobra para pasar de 0 a 100 en 7,8 segundos o para conseguir una velocidad punta de 233 kilómetros hora. Es decir, estamos ante un coche de altas prestaciones y ese toque deportivo hay que decir que también se nota y se agradece mucho al volante. Pese a sus elevadas prestaciones el 408 GT híbrido enchufable de 225 caballos declara un gasto medio WLTP de 1,2 litros a los 100 kilómetros. Pero como siempre decimos en estos casos esa cifra no es nada representativa porque se trata de un cálculo aritmético. Lo esencial es que este coche ofrece una autonomía eléctrica de 60 kilómetros que por cierto puedes alcanzar normalmente en el día a día si eres realmente cuidadoso con el acelerador. Si no, lo normal es conseguir unos 50 kilómetros en modo eléctrico y después gastar entre 6,5 y 7,5 litros a los 100 de gasolina olvidándote de las cargas habituales de las baterías que estarán bajo mínimos pero que aportarán al sistema híbrido su energía sólo cuando sea necesario. En cualquier caso son datos muy positivos para un coche de 1.781 kilos de peso en orden de marcha. La compra de un vehículo siempre tiene algo de subjetivo y además cuando analizamos un modelo tan original como este lo normal es encontrarnos con grandes amantes y también con fervientes detractores. Yo desde luego que soy una persona a la que le gustan los coches originales con algo característico me ha gustado y mucho encontrarme hoy con este 408 que además en esta versión GT Hybrid de 225 caballos es un coche de altas prestaciones con un toque deportivo y sobre todo muy eficiente con su etiqueta cero de la DGT. En definitiva si lo que buscabas era argumentos para poner a favor y en contra te falta uno que quizás sea definitivo parte de los 47.800 euros pero es que al precio que están los coches hoy en día podemos decir que esta unidad que hemos probado tiene hasta una buena relación calidad precio.